Luego del empate frente a Gimnasia, Boca comenzó a trabajar pensando en Newells. Este fin de semana visitan en el Marcelo Bielsa el conjunto rosarino. Miguel Ángel Russo empezará a definir si hace algunos cambios o le da otra oportunidad a los jugadores que no tuvieron un buen rendimiento contra Gimnasia aquí, en la Bombonera. Jorman Campuzano se recuperó y trabajó a la par de sus compañeros. Mauro Zárate no tiene nada grave y también lo hizo a la par de los que jugaron frente a Gimnasia. Esperan el arribo a Buenos Aires de Andrés Felipe Román, el colombiano, que será el segundo refuerzo, la segunda incorporación de Boca para la actual temporada. Un tercer refuerzo, una tercera incorporación, por tiempos difícilmente llegue. Lo de Rolón está complicado y si no se resuelve en estas horas, Boca no traerá a un mediocampista. Además tiene a Alan Varela y a Cristian Medina, que debutó el domingo frente a Gimnasia y es un muy buen mediocampista central. O sea, tiene variantes, Boca, para afrontar esta parte del año. Para arrancar la temporada, para jugar la segunda fecha contra Newell's, para disputar los partidos por la Copa Liga Profesional, como también a futuro la Copa Argentina y el inicio de la Libertadores. Todos los días, la info de Boca. Gracias por ser parte de mi canal de YouTube. Suscribite, que todos los días te informo.